hola orquí amigos y estamos nosotros aquí con una zapatilla o las orquídeas zapatillas o las el reaper orchids como le quieran ustedes decir pero bueno aquí tenemos una especie que ampliamente bueno para los que son de américa la confunden con un zapático común que es franimperion no sé si ustedes saben pero franimperion es un género americano pero pylon es un género asiático listo entonces miren que estamos hablando de dos grupos totalmente diferentes que tan solo nosotros separa a nivel de continente sino todo un mar lo separa y es que los Pachopeilum también uno los puede caracterizar porque algunos pues presentan hojas motiadas y otros no un ejemplo este que no tiene hojas motiadas principalmente es de clima templado y lo que se cultiva entre mil a dos mil metros a nivel del mar sin embargo uno lo puede tener un poquito más bajo pero las condiciones de humedad entre otras tienen que variar para que lo tengamos muy en cuenta entonces ya saben tengan en cuenta ustedes para identificar si los Pachopeilo son de clima calio clima templado las hojitas entonces nosotros aquí tenemos esta maravillosa planta este se llama Pachopeilo insigne no sé si ustedes saben pero pues insigne significa esplendio o sea y por eso a mí me gusta mucho usar un término que es una floración espléndida encantadora entonces digamos que eso es bellísimo para esta planta que le hace honor a su nombre científico cierto ya saben que Pachopeilo puede ser relacionado a Pachopeilo de la zapatilla los Pachopeilo como las cunas de Venus bueno todo un componente interesante de lo que es esta maravillosa flor que generalmente es una flor carnosa no sé si ustedes han tocado muy suavemente un Pachopeilo pero es una flor carnosa eso hace que sea mucho más llamativa es un zapatico algunos llaman que los pruebas impedidos son zapaticos pues no finos y estos zapaticos finos que estos son como la gente que usa adidas nike bueno esas marcas reconocen mundial y los otros zapaticos más comunes entonces este es un zapatico que supuestamente es para cierto mercado bueno algo más pues generalmente los zapaticos uno puede mezclar es un sustrato a veces tierra carbón pino cascarilla bueno todo un sustrato que le pueda mantener humedad porque ustedes ven esas frutas no tienen reservas nutritivas por él tienen que mantener muy bien la hidratación y la humedad para que esa planta no se deshidrate y no se nos muera entonces para que lo tengan muy en cuenta ustedes digamos cuando van a cultivar esta planta es muy fácil de cultivar los zapaticos es un grupo encantador lentamente nosotros nos hemos ido animando a tener varias especies diferentes y vidrios porque así nos toca manejar de clima templado a clima frío clima templado a clima frío porque hace pues es nuestra valoría climática y los papiopeilum pues generalmente en cada uno de sus rebrotes en el lápice dan esta maravillosa floración a veces uno recomienda amarrar esta no la hemos amarrado esperamos después amarrarla y bueno de eso también hay muchísimos híbridos no sé no sabemos si este papiopeilum sí me sea uno de esos híbridos también que el mercado bueno la gente pues con mucho gusto y mucho humor los ha ido desarrollando otra que les caen en cuenta es que los papiopeilum no es que ustedes siempre tengan que aplicar el nutriente cierto sino pues nosotros a veces recomendamos de dos a tres aplicaciones al mes o sea una cada diez días en esas dosificaciones tener muy en cuenta el calcio porque es muy importante para ellas muy importante también el potasio pero el calcio se vuelve también un elemento fundamental para que las hojas no se abran y la planta pues digamos como requiere tanto riego pues es un elemento muy importante en su nutrición cualquier duda cualquier inquietud háganos saber ya saben que esos zapaticos son un grupo que nos encanta nos maravilla y bueno sigamos aprendiendo con cuerpo aquí donde nunca paramos de aprender ya saben si les gustó este vídeo regalamos tu like compártelo con todos sus amigos el conocimiento es el bien que más expande entre más y comparte y ya saben hasta la próxima que amigos